Con más de dos décadas de experiencia y una dilatada carrera en la televisión, Robinson Díaz se sumerge en el papel de un personaje entrañable y rebosante de alegría, Don Rigoberto de Jesús, el padre del deportista Rigoberto Urán, en la serie transmitida por RCN, donde desempeña un papel crucial como el principal pilar de apoyo en la carrera de su hijo. La actuación de Díaz nos muestra a un personaje que encarna la calidez y el respeto familiar en esta apasionante historia, aquí te contaremos la historia del papá del ciclista Rigoberto y su trágico final, además hablaremos sobre el actor que lo interpreta, si quieres conocer más te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. El señor Rigoberto Urán, padre del ciclista colombiano, se destacó en la Comunidad de Urrao, como un respetado vendedor de lotería y comerciante. Su profundo aprecio por el ciclismo colombiano lo convirtió en una influencia significativa en la vida de su hijo, ya que le transmitió su amor, entusiasmo y pasión por este deporte, lo que finalmente impulsó al joven a embarcarse en una carrera competitiva en el ciclismo. A pesar de su contribución fundamental, lamentablemente no pudo presenciar el éxito de su hijo en persona, ya que su vida llegó a un trágico final en circunstancias misteriosas. A manos de un grupo armado, el padre de Rigo fue asesinado una mañana en la que salió a montar bicicleta en compañía de sus amigos, con quienes recorría las calles y veredas aledañas de Urrao. Sin embargo, ese día don Rigo no regresó, dejando a la familia sin la figura paterna. El papá de Rigo se cruzó con un retén ilegal, al parecer un grupo paramilitar lo retuvo y se lo querer robar un ganado, fueron asesinados. Este país es muy triste en muchas cosas y especialmente en el pueblo, que muchos de los muchachos tienen que meter a la guerrilla o los paracos porque no les queda más remedio, pero algunos caen, pero no es el caso de Rigo. Este actor, Robinson Díaz, quien interpreta al personaje de Rigoberto de Jesús en la serie Rigo, transmitida por el canal RCN, es un antioqueño nacido en Envigado. Dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación, cuando era solo un adolescente en el Colegio Inem de Medellín. Allí fundó un grupo de teatro junto a sus compañeros y juntos montaron diversas obras de autores reconocidos. Más tarde, siguiendo su pasión por las artes escénicas, se trasladó a la capital, donde logró plasmar su sueño de convertirse en actor en una realidad al unirse a la Escuela de Arte Dramático, graduándose como maestro de artes escénicas en la década de los 90s. Robinson es un actor colombiano cuyo nombre indudablemente figura entre los tres mejores actores de Colombia. Su destacada carrera incluye la interpretación de personajes memorables como el mago Handú en Pecados Capitales, el cabo en el cartel, Oscar en Vecinos y Carlos Alberto Buendía en La Mujer del Presidente. Estos son solo ejemplos de la alta calidad de su trabajo actoral, lo que demuestra su habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes en producciones televisivas colombianas. Su presencia en la industria del entretenimiento ha dejado una huella significativa y ha ganado el reconocimiento de audiencias y críticos por igual. Hablando un poco de su vida personal, hace más de 20 años sostiene una relación sentimental con la también actriz Adriana Arango, escritora y productora de origen caleño, quien durante los últimos años se ha convertido en el centro de atención de muchos seguidores por su participación en producciones como La Reina del Flow y su protagónico en Ana de Nadie. Sin embargo, en esta relación de tantos años no todo ha sido color de rosa, pues entre el 2008 y 2009, mientras Díaz protagonizó la exitosa telenovela Vecinos, sostuvo un romance con la también actriz Sara Corrales. Esta infidelidad es una de las más conocidas de la farándula nacional, pues fue protagonizada por tres actores de gran reconocimiento en todo el país. Adriana Arango y Robinson Díaz estuvieron separados varios años y en el 2014, tras haber sanado las heridas decidieron retomar su matrimonio. Pero ahora sí entremos a lo importante. En los últimos años, el actor Paisa se enfocó en su carrera teatral participando en producciones como La Dama de Negro, El Exorcista y Wences y Lala, entre otras. Además, realizó giras exitosas por México interpretando su icónico personaje El Cabo. Su compromiso con el teatro y su capacidad para cautivar al público, tanto en Colombia como en el extranjero, reflejan su versatilidad y talento como actor, consolidando aún más su estatus como una figura destacada en el mundo del entretenimiento. En la televisión colombiana, Robinson Díaz no había participado desde 2015 cuando asumió un papel protagónico en la serie Tiro de Gracia, donde interpretó dos personajes. Robinson era un actor exclusivo de Caracol, canal con el que colaboró en más de 15 producciones a lo largo de su carrera y su contrato concluyó con el final de ese programa. Y ahora lo vemos de regreso en el canal RCN con la famosa serie Rico, personaje que según el actor en una entrevista lo conmovió hasta las lágrimas. Lo que más me conmovió fue la historia del papá de Rigoberto, una historia muy dolorosa y muy fuerte por todo lo que van a ver los espectadores, porque Rigo perdió a su papá en medio de la violencia de este país y a pesar de eso su mamá y Rigo salieron de la adversidad. Expresó Díaz con respecto a su papel en la telenovela. Además añadió, cuando leí los libretos yo lloré como un bobo, fue de las cosas que más me conmovió, yo creo que realmente le va a conmover mucho al país, la gente se va a emocionar mucho con la historia de Rigo, la gente va a pasar muy sabroso porque es una historia muy entrañable en la historia de nuestro campeón Rigoberto Urán. ¿Y tú qué opinas del papel que está haciendo Robinson Díaz en Rigo? ¿En qué otra producción lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.